Hola, hola, saluditos. Vamos a ver quién entra y quién se conecta. Mientras, cuéntenme cuánto tiempo llevan en su negocio. Hola, hola, Rosita. Hola, María. Hola, Leti. Hola, hola. Gracias, bendiciones. Hola, Elida. Hola, hola, Lolita. Saludos. Dice, yo apenas empecé este año. Y a ver, cuéntame, ¿qué tal te va? Ahorita lo que vamos a hacer es que les voy a enseñar una hoja que se las tienen que dar a sus clientes. Para que les den, no es un contrato, simplemente es una hoja para que se las den a los clientes. Para que ustedes, para ellos sepan lo que van a hacer en su casa. ¿Qué áreas van a incluir? Y ya después, ¿qué cosas es lo que van a incluir exactamente en sus áreas? Pueden hacer unos flyers para que se los dejen. Pero eso es como cuando una persona no te quiere dar el trabajo. Una persona te dice, ¿sabes qué? Tengo más cotizaciones más baratas o lo que sea. Tú le dejas una hoja. Dos años registrada y con seguro. Qué bueno, Rosita. Qué bueno, me da mucho gusto. Porque solamente así podemos dormir tranquilas. María, no, fíjate que estoy usando su teléfono. Ahorita ni siquiera los oye porque mi teléfono se quedó ahí cargando porque no quiere agarrar internet para nada. Pero andamos tan ocupados que la verdad no hemos ido, no me lo ha agarrado. Y no, no lo cumplió todavía. Pero les voy a hacer el video, no más que me lo compre. Y ya me dijo, vamos. Y le dije, yo tengo muchas cosas que hacer y yo quiero ir a escogerlo. Porque la verdad, su teléfono que él tiene es igual al que yo tenía antes. Y me encantaba este teléfono. Y tenía una velocidad muy buena y todo. Y yo dije, quiero cambiar uno más nuevo, ¿verdad? Y se me cayó de repente y pues fuimos a agarrar otro. Y pues me salió mal. Dice Lolita, gracias a Dios, apenas ahí voy, me está costando un poco. Bueno amiga, así es al principio. Pero tú échale los kilos y vas a ver que, vas a ver este que, que te va a ir muy bien. Sí, a ver quién más se va a conectar ahorita para empezar a enseñarles esto. Vamos a ver quién más se conecta. Pues es una hoja, que es lo que les digo principalmente, cuando tú se las entregas a los, a los clientes, es para que sepan qué es lo que vas a hacer. A lo mejor muchas de las personas, a lo mejor no. La mayoría de las personas limpia casa solamente porque quiere sacar un dinerito extra, ¿verdad? Y cobran demasiado barato y eso afecta a los que realmente queremos tener un negocio. A los que realmente queremos vivir de esto, vivir de tener un negocio de esto, ¿verdad? Sabemos que aquí en Estados Unidos se supone que es un país donde se viene a ganar el billuyos, donde se viene a ganar el billetito, ¿no? Y resulta que hay personas que vienen y lo devalúan. ¿Por qué creen que este país es tan grande? ¿Por qué creen que este país es tan bueno para que venga tantísima gente? Porque aquí se cobra bien, aquí se gana bien. Y la gente que no sabe empieza solamente con que es que no me van a pagar. Soy la señora de la limpieza. O sea, no, somos el servicio de limpieza. No somos la señora de la limpieza. Dice, a mí me dice, Yuser, a mí me salió una casa sucia y la limpie, pero ya me la cancelaron según era casa cada semana. Bueno, amiga, tenemos que, tienes que ver qué hiciste mal en tu trabajo. Si nos cancelaron por algo porque son barateros, ¿qué fue lo que pasó? Puede pasar que a lo mejor hicimos algo mal en el trabajo, pero también puede pasar que ellos son las personas que son barateras y que a lo mejor querían que les cobraras menos, ¿no? Entonces tenemos que ver eso, la calidad de servicio que estamos brindando. No importa que salgas un poquito cansada, amiga, pero asegúrate que todo está bien hechecito. Enfócate en que la casa quede bien limpiecita. Apenas hablé con una señora en una orientación y ella estaba enfocada en hacer moñitos, hacer cositas en la casa, hacer con las toallitas, dejarle cositas. Yo no digo que no porque yo lo hago. Yo me quedo, si alguien está por allá y yo ando revisando, a mí me encuentran haciendo moñitos, haciendo cositas así por las casas. Pero si yo voy a ir sola, imagínate si me va a dar el tiempo para estar haciendo todo eso, aparte de lo cansada que vamos a andar, ¿no? Entonces enfóquense en hacer bien el trabajo para que no les cancelen sus casas. No se enfoquen en tratar bien al cliente en la forma de que me lo voy a ganar trayéndole un panecito, trayéndole una frutita, trayéndole algo al cliente, regalándole algo, invitándole algo, porque eso no les va a ayudar, ¿ok? Entonces, dice, eso, eso, Leti, a ver, no leí tu comentario más para arriba. Ok, dice, eso lo hacemos solo en las primeras limpiezas. Recuerden que como hagan sus, si tú vas y le limpias la primera vez y haces adornitos, las segundas, las terceras van a querer lo mismo. Siempre van a querer lo mismo. Les cuento que yo tenía alguna casa donde llegó una muchacha nueva, una señora nueva, y empezó a trabajar. Pues ella no se entretenía en la limpieza, se entretenía en los adornos. Y entonces empezábamos a tener quejas. Y yo dije, ¿por qué? Entonces fui y revisé todo lo de las casas, cómo estaba yendo, y resulta que la señora se enfocaba en hacer arreglos en lugar de hacer la limpieza. Que porque ella decía que donde ella trabajaba, eso es lo que les enseñaban. Le dije, ok, lo que pasa es que nuestros clientes están acostumbrados diferente. Si nosotros conseguimos un cliente y la primera vez les hacemos un tipo de servicio, haciéndole muchos adornitos, les aseguro que en las siguientes visitas van a esperar lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con la limpieza cuando tú la haces y ellos dicen, oh, wow, la señora se trepó hasta arriba y hizo un montón de cosas. Y me dejó una casa espectacular. Así que para su siguiente visita, ellos están esperando que igual, que por menos dinero, te sudes la gota gorda y les hagas el mismo trabajo y que te subas hasta donde no. Por eso es muy importante que les hagan las hojas y que le dejen dicho qué es lo que va a hacer. Hola, Isabelita. Saludos, saludos. A ver, déjenme ver. Dice, yo no hago más que los dobles de corbata en el papel de baño. Una rosita, yo una rosita rápida y pum, se la ponemos ahí al papel de baño. Dice, yo tengo dos trabajos, pero no sé si dedicarme de lleno a la limpieza. Bueno, amiga, yo te puedo contar que yo tenía, cuando yo empecé, tenía, este, iba al restaurante, iba a limpiar casas en la mañana y luego una o dos casas con mi esposo y después nos iba, me iba yo al restaurante. Y cuando salía, me iba a una clínica con mi esposo a limpiarla. Entonces, teníamos bastante, ahora sí que varios trabajos con tal de salir adelante y que cuando yo ya sintiera que mi negocio de la limpieza ya iba a ir más en serio, entonces fui dejando los demás trabajos. Y en algunos, pues, se terminaron y tuvimos que dejar de trabajar y nos quedamos con muy poquitas casas. Hubo gente que me dijo, pero Caro, deja ese trabajo, ese trabajo no te deja. Porque me miraban que trabajaba dos días a la semana, pero yo más me dedicaba a hacer casas de move out. Estas casas me dejaban, porque eran, yo cobraba bien para las move out, entonces me dejaba bastante dinero. Prácticamente como si fuera a trabajar ocho días o seis días a un trabajo normal y yo me lo sacaba en dos horas, en dos días. Entonces, yo decía, ok, ya saqué esto, si sale otra, pues es ganancia, ¿verdad? Y la gente no entendía eso, pensaba que yo estaba sin trabajo porque solamente trabajaba dos días. Pero yo en dos días ganaba lo que ellos trabajaban ahí y se quedaban ahí durante mucho tiempo. Bueno, la verdad no le sé mucho a Ticto, me dijo que esto era privado, pero veo que no es privado. ¿Verdad que no? Vamos a ver quién está por aquí. Ojalá mi esposo estuviera por aquí para que me ayudara a este, que me ayudara con esto. Déjenme ver. Déjenme ver aquí. Bueno, dice Lolita, yo tengo una pregunta, me ofrecieron limpiar una escuela, pero un subcontratista, ¿será buena idea? Bueno, amiga, depende cuánto es lo que te va a dar. A veces a las franquicias no son buenas, depende con quién la vas a agarrar y cómo la vas a agarrar y qué es lo que te van a dar. Siempre recuerden leer las letras chiquitas, que es donde viene todo. Asegúrate que ese contratista te va a hacer un contrato en el cual lo vas a seguir al pie de la letra tú y también él, ¿ok? Tienen que hacer un contrato de qué es lo que van a hacer. Así como una hoja, un contrato al cliente, tú eres otro cliente para él. Él va a cobrar un tanto y tú vas a, a ti te va a pagar un tanto por hacerlo. Recuerda que cuando tú te conviertes en un contratista, él te tiene que dar la 1099 al final del, del año y tú le tienes que firmar antes de empezar, amiga. Antes de empezar, tienes que firmarle la W9. Eso es para cuando tú eres, te están subcontratando para algo, no es para cuando eres un empleado o algo así, ¿ok? Entonces, recuerda que si a ti te contratan así, ellos no te pueden decir a ti cómo vas a limpiar, ni cómo vas a ir vestida, ni cómo vas a ir nada, ¿ok? Es, es muy bueno cuando no sabes cobrar, no sabes, este, no tienes trabajo. Es bueno porque de ahí vas aprendiendo y te vas enseñando. Ah, a ver, a ver, dice, ah, ¿traes peluca? No, no, no traigo peluca. Me voy a poner una peluca. Este, ¿cuánto, este, Caro, cuánto se cobra por un deep cleaning? Bueno, amiga o amigo, no sé quién seas, pero yo tengo mi página de Keybooking System donde puedes sacar precios. No sé, no te puedo dar un precio sin mirar la casa. No se puede nadie darte un precio sin mirar la casa. Necesitas verla por lo menos por fotografía para saber en qué condición está. Entonces, en mi página, la cotización que yo les pongo ahí, esa cotización, simplemente tú lo único que necesitas es mirar la casa. Tiene cinco opciones que tú puedes escoger y con esas te va a dar. Tienes que llenar un formulario para que te saque el costo de la casa. Entonces, cada casa es diferente. Siempre se los digo, no crean en las personas que les ponen una lista aquí y les dicen, este, cuarto de, casa de dos baños y dos cuartos te cobró cien, ochenta, tanto. No, eso es mentira. Este, tienen que cobrar de acuerdo a lo que es la casa. Oye, ¿por qué me dices que tengo el... Ah, Mari López. A ver, déjame leer tu comentario, Mari López. Déjame ver. Ah, Mari López. Mari López. Dice, yo en dos días gano seiscientos dólares. Tú ganas seiscientos dólares o tú haces seiscientos dólares. No malinformemos a las personas, ¿ok? Miren, por ejemplo, tú ganas supuestamente seiscientos. No, tú cobras seiscientos o a ver, dinos, amiga. No leí más para atrás tus comentarios, pero a ver, María López. Tú ganas seiscientos, ¿verdad? Seiscientos. ¿Cuántas horas invertiste ahí, amiga? Así es, Annie, el subcontratista pone sus reglas, pero no necesariamente las tienes que seguir. Se supone que cuando tú vas a hacer un contrato con una persona, tú te vas a sentar, igual que con un cliente, a negociar eso. Tú te vas a sentar con ellos y van a leer las reglas del contrato, donde dice, tú vas a hacer, tú vas a hacer, yo voy a hacer. Ok, si tú no estás de acuerdo en algo, se dice, mire, yo en esta clápsula que está aquí, yo no estoy de acuerdo con esto. Podemos cambiarla por esto, esto y esto. Se supone que por eso vas a hablar con él y van a llegar a una negociación, van a llegar a un acuerdo, ¿ok? Cuando estén sentados haciendo su negociación, asegúrate de leer todo en ese momento y mirar paso por paso. Si tú no te sientes a gusto, pues entonces dile que van a tener que hacer otra reunión o lleva a alguien contigo que te apoye. Pero recuerda que tienes que llevar a alguien que te apoye, no que te joda, porque hay muchas personas que ni siquiera tienen idea y lo que pueden hacer es decirte, no, 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 tú pide más, tú haces esto, tú haces el otro. No, tiene que ser alguien que realmente sepa. La pregunta fue, la pregunta fue María López. ¿Cuál fue la pregunta? Hola, hola, saluditos. Hola, Lili. Hola, hola, Dulce. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, Clean Ministries. Saludos. Hola, don Martín. Saluditos. Y este. Hola, hola, Ale. Hola, ¿cómo están? A ver, este. A María López. ¿Cómo se cobran oficinas? Tengo todo una cosa que te vas a quedar con la boca abierta, cómo se hace el cobro de las oficinas. Pero eso no lo voy a dar por aquí, porque ya mire que es público. Yo pensé que era privado, así que solamente en privado se los puedo dar. Ya saben que no falta el copy en paste, que se llevan la información. Entonces, yo se los puedo dar por privado y eso yo hago orientaciones siempre. Tengo dos años haciendo orientaciones. Quien le interese saber cómo se cobra. Y también les enseño cómo cobrar en las casas, cómo se tiene que sacar el precio y cómo lo van a calcular. ¿Ok? De acuerdo a su trabajo, de acuerdo a todo lo que ustedes me digan, yo les voy a decir cómo ustedes tienen que cobrar en su lugar donde están. No quiere decir que todos los lugares se cobra igual, no. ¿Cuánto cuesta una licencia de limpieza? Es licencia de negocio, amiga. Licencia de negocio, eso es lo que vas a sacar. Y eso te va a salir, por ejemplo, en mi zona está a treinta y tantos dólares. Pero si tú vas a otros lugares, te puede salir hasta cuatrocientos cincuenta. Y eso lo sé por muchas personas que han dejado sus comentarios, que les ha salido en eso. También tenemos que ver que hay lugares donde te sacan todo eso. ¿Ok? Todo ese costo ellos te lo sacan. Y te cobran más o menos unos ochocientos, quinientos. Depende del lugar y la zona donde tú te encuentres. Hola, María Mendoza. Hola, saluditos. Hola, hola. El número para las orientaciones. Ah, no te lo puedo dar porque se corta el de este. Se empieza a frizar y se corta. Pero puedes ir a mi bio y ahí está toda mi información. Está mi teléfono, mi correo electrónico. Está mi link de mi negocio. Y ahí puedes darle clic. Y ahí está toda la información. Dice, lo que ganas, lo echas al... ¿Qué? Margarita. Lo que ganas, lo echas de impuestos. Por eso les digo que tienen que cobrar bien. Porque se supone que se tiene que pagar impuestos. Aquí hay algunas personas que les dicen que han trabajado durante muchos años y que no necesitan nada de eso. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Yo simplemente les doy orientaciones de lo que realmente se tiene que hacer para realmente tener un negocio. Y que puedas salir a la calle con un carrito de lujo, manejando por todos lados, con la frente bien en alto. Y no te andes escondiendo porque todo el dinero que haces está bajo la mesa. Entonces, yo simplemente yo les doy consejos de lo que yo sé y lo que yo he hecho. Si algo me preguntan y no sé qué es, pues les voy a decir claramente. ¿Saben qué? Eso sí, no me lo sé. Pero ahorita lo investigamos en el Google. Que para eso está Google que tiene de todo. A Cristina Parra. Te voy a decir, dice Cristina Parra. Mis clientes se quejan que las muchachas no limpian como yo. Exactamente, amiga. Ninguna persona que trabaje para ti va a limpiar igual que tú. Alguna que otra, a lo mejor te la vas a topar y vas a limpiar mucho mejor que tú. Pero recordemos que cuando tú eres dueña de tu negocio, le pones todo el esfuerzo, le pones todo, todo para hacer esto. Pero cuando tú, cuando ellos no son dueños del negocio, pues no les importa. Les dan un pasoncito, pues la patrona no me está mirando, no hago esto, no hago el otro. Entonces, tengamos en cuenta que eso siempre va a pasar. A menos que tú estés atrás de ellas enseñándoles y ahora sí que darle un, enseñarles prácticamente qué es lo que tú quieres en tu negocio. Hola, Viviana, saluditos. Viviana, Cleaning Service, saluditos. Hola, hola, saluditos. A limpieza de, bueno amigos, yo, ¿qué me dice Almi? ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? Pues yo prácticamente me dedico a dar orientaciones a las personas por videollamada, por videos, hago videos en diferentes lugares. Tengo un negocio de limpieza y tengo unas tiendas de artesanías, así que me dedico un poquito de todo. Saludos, Sonia, ¿cómo estás? Saluditos. Hola, Vanessa. Hola, hola. Boxer Dagger, ahorita traigo tres buenas. A ver, cuenta. Saluditos, Esther. Saluditos. A mí, dice, como dice usted, la gente se va por lo que mira en TikTok, pero un negocio no es fácil. Así es, hay muchas personas aquí que no tienen negocio, simplemente van y limpian una o dos, tres casas y desinforman a las personas. Las desinforman diciéndoles que puedes hacer que esto y que lo otro. Simplemente son cosas que ellas hacen, pero no quiere decir que está correcto. Lo gritan a los cuatro vientos. Yo no tengo licencia, yo hago esto, yo hago el otro y no se necesita. A ver, mándenle ese link al IRS, porque nada cuesta hacerle clic a ese video, tomar el link y mandárselo a los que revisan todo eso y a ver qué va a decir. ¿Dónde están tus impuestos? ¿Cuántos años llevas limpiando? Entonces, ¿cuánto es lo que le debes al gobierno? ¿Cuánto tienes que pagar? Por eso les digo, si hacen las cosas bien, van a andar con la frente bien en alto por donde quiera que anden. Dice Sonia Cárdenas, este, yo apenas estoy empezando y estoy tratando de buscar clientes. Mira, amiga, puedes encontrar clientes, clientes, este, que yo le llamo orgánicos. Regístrate en mi página, vas a encontrar clientes orgánicos. También vas a encontrar, este, ay, oh, es, eh, sí. No, este, ah, puedes registrarte en mi página que se llama K-Booking System y ahí vas a tener clientes orgánicos, como muchas personas ya los están teniendo. También puedes ir a Nextdoor, le ha funcionado a muchas personas y también tiene de paga, pero tú no le pongas de paga, tú simplemente ve y pon tus anuncios localmente o cuando tú te registras ahí, cuando tú te pones en Nextdoor, ah, puedes poner anuncios no nada más en tu zona, como un poquito más alejado. Y, y esto también te va a ayudar, ¿ok? Porque esto es gratis, tú decides cuánto cobras ahí. No es que alguien te va a poner el precio. Entonces, esa página es muy, muy buena. Dice, ¿usted cree que él no revisen las personas que no pagan impuestos? A ver, a ver, no entendí ahí para más arriba que son los clientes orgánicos. Julissa, los clientes orgánicos son los que no pagas dinero por ellos, son clientes que vienen solitos, que te encuentran tu información. Mira, cuando tú te registras en mi página, te va a crear una página con tu nombre y tu, tu información. Eso va a hacer que cuando a ti te busquen, si yo ahorita busco, por ejemplo, si tu negocio se llama Julissa Cleaning Services en Texas, yo lo pongo así, va a aparecerme en las primeras páginas, porque gracias a mi página que lo puse así, porque yo sé hacer todo eso de la computadora, yo lo puse así, ahora te van a encontrar a ti. No es como en otras páginas donde te bloquean para que no te encuentren, no. Tu página, si alguien te busca, tú te buscas, vas a aparecer online que estás presente. Y eso va a hacer que tengas clientes orgánicos. Que si alguien te conoce o alguien quiere referencias de ti, hace una búsqueda de tu teléfono, tu correo electrónico, tu nombre, dónde te encuentras y va a dar contigo y va a decir esta persona, tienes un negocio y es real. No es una persona que voy a meter a mi casa, que no sé ni quién es y me vaya a robar. Entonces eso te da a ti credibilidad. Ok, entonces cuando tú te registras ahí, vas a tener clientes orgánicos. Si tú vas a Nextdoor, vas a tener clientes orgánicos. Te pueden salir clientes porque las mismas personas de ahí necesitan a veces el servicio. Entonces ahí ustedes se tienen que registrar en cuanta página. Vean, ¿para qué? Para estar en todo online. Negocio que está online, negocio que está presente. En la página es gratis para suscribirse, no tiene ningún costo. Solamente tienen que ir ahí, kbookingsystem.com y van a este y le dan donde dice Add Business. Ok, en la parte de arriba dice Agregar el negocio, le ponen ahí y meten su información. Es súper fácil. Después van, entran donde dice Login Business y van a poner su correo electrónico y su contraseña. Y ya están adentro. Lo único que tienen que hacer es poner fotos de su trabajo, poner fotos de su perfil de ustedes y poner su horario. Eso es todo. También tiene un formulario, que eso no lo tiene ninguna página y ninguna página se las da más que yo. Esa página tiene un formulario donde cuando llega un cliente les manda a ustedes directamente. Si ustedes, él llegó directamente a su página, ahí mismo les va a mandar un correo a ustedes de que quiere servicio, de que les gustó las fotos que están mirando. Pero si en tu UDS no hay nada, no hay una foto, pues no te van a, no les va a interesar tu negocio. Ok, por eso es muy importante las fotos. Que dice, hola Ana Vallejo, dice, estar en regla con el IRS es por tu bien y por tu futuro, pensando en el día que te retirarás. Así es, amiga Ana. Fíjate que te voy a contar. Me tocó una señora, ya grande la señora, que me dijo, Caro, ¿cómo no te conocí antes? Dice, porque yo, la verdad, yo nunca quise pagar nada de impuestos. Y ahora que ya estoy grande, ya no puedo trabajar, me duelen mis manos, no puedo hacer nada. Y está viviendo por ahí, nada más. Y pues no tiene ninguna ayuda. ¿Por qué? Porque no pagó nada, porque no hizo nada, todo se lo gastó. Entonces, esto es muy importante que hagan todo, todo y van a ver que les va a ir bien. Amiga Sonia, tienes pocas fotos, sácale fotos a tu casa donde tú estás limpiando algo que tú hiciste. No importa, sácale al sim, sácale a la tina, sácale un espejo, tómate una foto sacándole un espejo. Nosotros tomamos fotos así al principio, donde nosotros posábamos para la foto que estamos limpiando y todo, y para ponerlas y que la gente sepa quién es la que va a ir a limpiar, quiénes son las personas que van a ir. Les comento de una persona que le hice una orientación y me dice, es que yo tengo muchos problemas, yo vivo en una zona donde tienen billetito. Entonces, cuando a mí me llaman y me miran, se arrepienten y me dicen que después ya no. Ok, tengamos en cuenta y para evitar todo ese tipo de malentendidos, no pongan fotos de personas que son completamente diferente a nosotros. Si ustedes ponen una foto de unas personas que son las que simplemente porque dicen que en online todo mundo tiene que poner a la gente blanca para que salga muy bien y que se mire muy bien y que te va a atraer clientes, te va a atraer clientes que no necesitas, porque esos clientes la mayoría van a ser personas que están esperando que llegue ese tipo de personas y cuando no es cierto. En cambio, si tú pones fotos a la mejor de diferentes, les voy a contar que yo tenía una persona que era afroamericana, venía con su esposo, su esposo estaba trabajando aquí y ella no tenía nada que hacer y me dijo, Caro, yo quiero trabajar. La señora hablaba siete idiomas. Ella trabajaba conmigo y yo le decía, pero tú hablas tantos idiomas, ¿por qué no buscas otro trabajo? Y me dijo, no, no, Caro, es que yo no quiero trabajar en otra cosa, yo estoy aquí y a mí me gustaría hacer esto. Dije, ok, vámonos pues. Le saqué fotos y las tengo por ahí, las fotos, no sé si en mis páginas, tengo fotos de ella donde estaba trabajando con nosotros y no les puedo, no les puedo mentir, pero ella, esa persona, el estar entre las fotos de nosotros nos atrajo otro público de diferentes, pero sabían quién iba a ir a limpiar, quiénes son las personas que estamos yendo a limpiar, ¿sí me entienden? Y entonces eso a mí me ayudó bastante y también a la señora porque tenía trabajo, ¿sí me entienden? Entonces pongan la foto de ustedes realmente quién va a ir a limpiar y van a mirar cómo su negocio va a cambiar. Siempre sean honestos en todo lo que ustedes hacen para su negocio y les va a ir muy, muy bien. Gracias Bonnie, Honey Bonnie por seguirme, gracias, gracias. Hola Valery, saluditos. Gracias Don Martín. Yo me dedico a limpiar a puros restaurantes. Viviana Cleaning Services. ¿Y qué tal te va? Fíjate que nosotros limpiamos algunos restaurantes y más que nada eran, este, no como restaurantes. Cuando llegamos a hacer eso fue la parte de afuera y cosas así y fueron como de pizzería, panaderías y cosas así. Pero así, así del restaurante adentro cuando nos llamaban, yo dije nunca lo he hecho, nunca he estado por ahí y la verdad sí dije eso me va, limpié un restaurante pero solamente mientras yo trabajaba, yo trabajaba en un restaurante y sí me puse a limpiar y me trepé hasta la campana, limpié toda la campana, pero ya más para el tubo porque la mayoría me llamaba para decir que pueden limpiar el tubo de extracción y yo dije no, pues así, ahí ya no me meto porque ni idea. Y aparte, pues en YouTube y en todos los lugares no hay videos de esos. Entonces yo dije ni cómo mirar, ni cómo enseñarme a hacer eso si ni idea tengo. Dice yo hago todo lo del restaurante completo. Ay, qué bueno, ha de ser una friega porque eso tiene muchísima grasa. Dice este MX Bracet, dice tiene razón, Nextdoor es buena idea, yo agarré tres casas. Así es, amigas, yo agarré varias casas ahí porque yo siempre pongo anuncios. Yo pongo anuncios a donde se me pega. Si viene un cliente orgánico, como yo le llamo, ese cliente va a venir y no invertí nada en él. Ahora depende de mí cuidarlo y que se quede conmigo. No barbeándole, no barbeándole, sino haciendo bien mi trabajo, bien lo que es bien. Lo que yo quede, eso es lo que se va a hacer. Dice Lulú's Cleaning Service, yo estoy haciendo estimados con tu página y me están yendo muy bien. Gracias, gracias Lulú por tu apoyo, gracias por haberte inscrito a la página y estar ahí. Ya sabes que cualquier cosa me mandas un correo electrónico y ahí yo te saco de tus dudas. Ok, muchas gracias. Yo con todo lo que cobro ahí, yo me ayudo para hacer publicidad y para atraer a los clientes ahí. Porque ese era, ese es mi sueño, es mi sueño, se está cumpliendo, se está haciendo todo lo que yo he esperado. Esa página tengo años trabajando con ella y haciendo de todo. Y gracias a Dios está, vamos para arriba. Sonia Cárdenas, gracias, gracias. Mesa Rosas, gracias, gracias por seguirme. Gracias Leira, gracias, gracias. Gracias. Sí, regístrense, es completamente gratis para registrarte y estar ahí, para tener, como les digo, clientes orgánicos. Ya si quieren sacar cotizaciones, ese es otro cuento, ok. Es ahí donde yo gano y también haciendo promoción, haciendo promoción para su negocio, yo se los hago a las personas y les pongo un anuncio que llegue directamente hacia su página para que vean el trabajo que hacen ustedes. Si ese cliente, al momento que llega ahí, tiene la opción de mandarles un correo electrónico por fuera, porque ahí aparece su correo, tiene una opción de llamarles por teléfono en ese momento o tiene una opción tercera donde tiene un formulario que ellos lo van a llenar con la información de ellos y se la van a mandar a ustedes. Ustedes saben que hay muchas personas ocupadas, correcto, que su cabeza está bien ocupada y ni tiempo tienen de limpiar. Y digo, gracias a Dios que no tienen tiempo de limpiar, porque para eso estamos todos nosotros, ¿correcto? Bueno, pues cuando ellos llegan ahí, si no lo quieren hacer, simplemente llenan el formulario y se lo envían. Aparte, si llegan a la página principal de mi página, a la página principal, tiene igual un formulario que hace que cuando una persona mete su información, hay un cliente, se lo va a enviar a la mayoría de las personas que están cercas. Aparte de eso, que están registradas en mi página. Aparte de eso, se va a colocar esa persona en una lista donde ustedes que están registrados en mi página pueden ver esos clientes que están solicitando servicio. Ahora díganme ustedes, ¿qué página de servicios les da a ustedes eso? Ninguna. Ninguna página va a darles todo eso que yo les estoy poniendo ahí en esa página. Y por eso les digo, el que tiene la información puede tener la información aquí y simplemente se puede cegar y decir, no, no. Pero ahí está todo. Si saco una LLC, debo de tener un contador. La saques o no la saques, amiga, tienes que llevar todo bien contadito y tienes que tener al contador para que te lleve exactamente cuáles son tus gastos. Yo siempre les digo que todo sea separado. Lo que es su personal y lo que es de su negocio. Todo tiene que ser separado para que no tengan ningún problema. Yo hago hojas donde yo pongo toda mi información. Yo tengo libretas, tengo lugares donde digo, me gasté tanto, gané tanto, diferentes libretas para hacer todo eso que también lo puedes hacer por la computadora. Yo tengo, por ejemplo, la página donde yo les digo, K-Booking System, ahí tiene para que metas las casas. Y prácticamente no necesitas volver a escribir otra vez, ni tampoco. Miren, antes yo traía un folder grandísimo y donde yo había sacado copias, donde yo ponía todo en unos folders así. Era una pérdida de tiempo traer un montón de folders donde yo tenía los días, donde decía, el martes qué voy a hacer, el miércoles qué voy a hacer, todo eso. Para mí esto era una pérdida de tiempo. A casa que llegaba me bajaba con un montón de cosas. A ver, mire, aquí tengo, déjeme le borro porque fulanita ya no quiere. O la señora me decía, quiero el martes. Y ahí le pongo el martes y después me dice la señora, ¿sabes qué? No, 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 mejor el jueves. Ahí me tienes borrando. Con mi página tú solamente vas a entrar y el cliente te dice, pónmela a las cinco, te metes, haces dos clics y la cambias para las cinco. La quiere para la siguiente semana, te metes, haces igual dos clics y la pones para la siguiente semana. Tiene la opción de que le pongas cuánto costó el servicio, cuántas millas a lo mejor hiciste para llegar ahí. Entonces, si al final del año tú quieres sacar un récord para presentárselo a tus impuestos, no tienes que andar buscando todas tus libretas viejas o tus hojas viejas que ya se perdieron. Ahora solamente vas a ir ahí, vas a ir a tu computadora a hacer una búsqueda del día primero de enero al 31 de diciembre y después vas a poner imprimir o guardar como un PDF y punto. Se acabó. Ya no andas perdida ni de cuánto gané, ni de cuánto fue, ni cuánto le cobré a fulana, si un gana, perengana, si vuelve a llegar después de tiempo. El nombre de la página se llama kbookingsystem.com. En mi página de mi TikTok aquí en el bio, yo tengo ahí un link que te va a llevar directamente a mi negocio, a mi página mía personal, que es igual de ahí de kbookingsystem. Solamente le tienes que hacer clic ahí. Si quieres ir a la página personal donde está el logo de mi página, le haces clic y te lleva a la página principal. Gracias, User, por seguirme. Gracias, Graciela, por compartir el live. Ana Vallejo, mil gracias. Ya me duele el ojo. No, no, tú dale, tú dale. Gracias, gracias. ¿Puedo entrar a tu página sin tener licencia? Claro, amiga, yo no soy el gobierno, así que tú puedes inscribirte ahí y puedes tener tus casas. Pero sí te recomiendo que saques una licencia. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que no te quieren pagar luego y tienes que agachar la cabeza y te tienes que dar la vuelta e irte. Pero cuando tú tienes todo en regla, derechita, de frentito y cualquier cosa, la puedes hasta demandar. ¿Y cómo vas a...? Porque hay personas que me dicen, ¿le puedo llamar a la policía, Caro? Claro que no le puedes llamar a la policía. No puedes llamar. ¿Por qué? Porque tú eres un servicio. Tú no eres su empleada. Tú no puedes hacer eso. Tú tienes que demandarla a esa persona. Hola, hola, saluditos, bienvenidos, saluditos. ¿Dónde se saca la licencia? ¿En el Sirijo o en el Conti Clerk? Algo así. Ahí van ahí. Tan solo. Pónganlo en Google. Business Lines es en mi ciudad y van a ver que les va a salir ahí todo. En tu ciudad. Y te va a decir hasta el número de teléfono. Vas a la página. Le llamas. Tienes flojera de ir hasta allá. Llamas por teléfono y le dices, disculpe, quiero alguien que hable español o si hablas inglés, perfecto. Quiero sacar una licencia para el negocio de limpieza de casas. ¿Cuáles son los requisitos? En algunos lugares te la van a dar nada más rápido y en otros te van a pedir huellas o te van a pedir ciertas cosas. Recuerden que cada ciudad tiene sus reglas. Cada estado tiene sus reglas. Irma. Gracias, gracias. Yo sé que eres nueva por aquí. Espero que te pueda ayudar en mucho. Tengo muchos videos. También te quiero invitar a que vayas a mi YouTube y en Facebook. Tengo muchísimos videos que te van a ayudar si quieres hacer esto de la limpieza. Gracias, Natalie, por seguirme. Mil, mil gracias. Hola, Beverly. Saluditos. Dice, estoy empezando de nuevo y solo me salen de 2 a 0 a la semana. ¿De 20 a la semana o de 2 a 0 a la semana, amiga? Bueno, amiga, ya la semana estás empezando y te están saliendo 2. Gracias porque hay 2 señoras que no limpian y que vinieron. Pero tú ponte la meta. Ponte la meta. En este mes voy a conseguir tantas personas. También recuerden que un negocio sin ayudantes no es negocio. Dice, título, quisiera enfocarme. Dice, Mónica, ¿cómo sacar el Worker's Come? Ok. Ese puedes, mira, solamente igual puedes poner en tu ciudad o puedes ir a donde sacan los seguros. También ahí los pueden, a veces los dan. Y si no en internet, también puedes ir a la página que se llama SOS, déjame la busco, SOS Insurance.com. Y ahí vas a tener este, para el negocio. Ok. Para el negocio. Déjame buscarte. Hay otra donde puedes sacar también. Déjeme ver si se las encuentro. Solamente en el Google le pones el Worker's Come Insurance y te va a salir si en tu área hay. Nomás no te confíes en todos los lugares. Este, ¿dónde está? No la puedo encontrar. Oh, aquí está. Es, tienen, déjame ver si se los volteo aquí, para que lo vean. Déjame quitar las letras. A ver. A ver, a ver, a ver si se alcanzan a mirar. Dejame, volteo la cámara. Es que el otro día la volteé y me sale, estoy, soy bien mala para hacer esto. Ok, dice, ajustar, introducción, temas, ok. Pues no sé dónde, eh. No sé dónde hacerle, la verdad. Déjense los volteo. A ver. A dónde está. Es este monito. Es este monito. A ver si le alcanzan a mirar. Sí, ¿dónde está? Da Hartford. Da Hartford. Así se llama. Ahí van a ir y van a sacar una cotización. Van a meter su información y se las van a mandar a su correo. Y alguna persona les va a llamar. También tiene un número de teléfono para que puedan hacerlo. Ok. Cuando termine el de este, a ver si me acuerdo. Y les pongo el video de ese para que vayan y saquen lo del Worker's Come. Recuerden que lo del Worker's Come es para personas que, para tus empleados, para asegurarte de que tú puedas dormir tranquilo y que no tengas ningún problema, ninguna preocupación de que se cayó, de que se subió a la escalera, se volteó, se torció la mano, se cortó, le cayó líquido a los ojos. Entonces, cualquier cosa, tuvieron un accidente en el camino, todo eso te lo va a cubrir. Entonces, eso deben de tenerlo. Sandra, Sandra Molano. Yo hago orientaciones, amiga. Vamos a tener una reunión aquí en Stockton el día 15. 15 de mayo vamos a tener una reunión aquí a las 10 de la mañana. Y yo hago orientaciones por teléfono desde hace dos años. He ayudado a muchas personas por videollamada. Hablamos acerca de su negocio. Le hacemos todo lo que es de su negocio. Les hago las preguntas necesarias. Cuando es en privado, es más que nada para una sola persona sola. Y ya miramos ahí en qué es lo que es tan mal. Y yo les digo. Sin ir al website. Bueno, amiga. Marías Weekly Cleaning. Mira, yo te puedo dar una orientación y te puedo decir cuánto es lo que tú tienes que cobrar simplemente si me dices algunas cosas. Pero eso te lo hago en privado. En privado doy las orientaciones para decirte exactamente cuánto es lo que tú, tú tendrías que estar cobrando de acuerdo a lo que tú haces. ¿Ok? Si quieres una orientación, en mi bio está mi información. Solamente hazle clic donde está el link y te va a llevar a la página donde está mi información. Y por ahí te comunicas conmigo. La orientación dulce está en 100 dólares. Yo cobro 100 dólares. ¿Ok? Ok, Lucy, espero que te vaya muy bien. Recuerden ponerle fotos a la página, ponerle su información, su horario, qué es lo que hacen, un breve descripción de qué es lo que hace su negocio. Porque cada vez que un cliente llega y te busca ahí, va a decir, ok, esta persona, yo sí la quiero conmigo. Recuerda que eso es muy importante. La descripción de lo que tú hablas de ti o lo que tú hablas de tu servicio es muy importante. Dice Mónica, mira, yo trabajo con mi esposo y unos apartamentos me están pidiendo la waiver, ya lo llené y no. A ver, a ver, dime otra cosa. Mira, amiga Mónica, asegúrate de leer el contrato que te van a dar esos apartamentos. Acabo de hablar con una de las, de una, en una orientación en esta semana donde me estaban diciendo que agarraron unos apartamentos y simplemente les dieron un costo. Y ella no es la única. Hay muchas donde la mayoría de los apartamentos hacen eso. Te van a decir, por un cuarto, por una, un apartamento de un cuarto te voy a dar tanto, de dos cuartos te voy a dar tanto. Y solamente lo aumentan un poquito. Recordemos que al cuarto no le vas a hacer casi nada porque la mayoría de esos apartamentos están pintados. Pero asegúrate de que el contrato dice que los apartamentos van a estar pintados. Con eso quiere decir que tú no vas a hacer las orillas, los béisbols, no vas a hacer puertas porque ya van a estar pintadas. A lo mejor vas a hacer ventanas, vas a hacer oven, vas a hacer estufa, los baños, pero no vas a hacer paredes ni cosas que tengas que hacer eso y te va a quitar mucho trabajo. Entonces, si te van a decir que vas a hacer una recámara más, lo único que tienes que checar es de que cuántas ventanas tiene, porque es prácticamente lo que vas a hacer en ese lugar. Y si tiene ventiladores. Esos trabajos son fáciles, pero también tienes que ver qué es lo que te van a poner. Esos negocios te van a decir, nosotros tenemos una base, pero tú tienes que tener cuidado de que no te vayan a dar apartamentos que están bien sucios, amiga, y que te digan que es el mismo costo. Asegúrate que eso está por escrito. Ok, también asegura tu pago de cómo lo vas a hacer. La mayoría de esos negocios requiere un invoice donde tú vas a trabajar todo un mes. Cuando se termine el mes, todas esas casas vas a crear un invoice y se lo vas a mandar al cliente y ese cliente va a esperar hasta 15 o 30 días más en pagarte. Asegúrate que tu invoice dice pagar ahora o pagar en 5 días o pagar máximo 10 días. Ok. Si quieres más información acerca de los invoice, mándame un correo electrónico o ahí está mi información arriba en mi descripción de mi bio para hacer una cita conmigo. Así se, Ale, Álvarez, si es por SEO o por Venmo, la orientación. A veces las personas solamente quieren unas cuantas preguntas y puede tardar de 15 minutos hasta dos horas, no más de dos horas. La mayoría duramos como una hora y es depende de sus preguntas igual. Yo las oriento en lo que ustedes necesitan. Así en persona duramos más tiempo porque hay más más personas aquí. Entonces cada una de ellas cuenta sus experiencias y cada una de ellas tiene preguntas y aprendes de lo que pregunta lo demás. Porque a lo mejor tú nunca ibas a hacer esa pregunta, pero ya estando en el grupo, alguien más también la hace. Entonces aprendes de los demás. Ah, no, amiga. Cristina, solamente es en español. Moni, está en la descripción, en el bio de mi TikTok. Está ahí un link donde te va a llevar a mi página y ahí tengo mi información para que se comuniquen conmigo. Bueno, amiga, yo lo que hago en la orientación por teléfono es decirte qué es lo que tú me estás preguntando, nada más. Tengo una serie de temas que es lo que estamos manejando y si tú solamente quieres unas preguntas, unas preguntas contestamos. Y si no, te pongo todo lo que hago en la orientación y te lo enseño igual por video. Es depende cómo tú lo quieras. ¿Quieres unas preguntas o quieres que te la dé? Yo te lo digo. Por eso te digo, puedo durar desde 15 minutos hasta dos horas. Para si van a venir aquí, este es el 15 de mayo y ya me lo estamos, ya estamos cerquitas el 15 de mayo a las 10 de la mañana en Stockton, California. Aquí es donde nosotros la vamos a tener y el costo es de 100 dólares. Si quieren asistir, tienen que mandarme un correo electrónico a limpieza con Carolina. El pago se hace por SEO o por Venmo y cuando lo hagan, asegúrense de ponerle donde dice notas su número de teléfono y ponerle la orientación y la fecha. Ok, porque como siempre doy orientaciones por teléfono, igual les pido que le pongan la fecha para saber en qué, quiénes somos. Por teléfono, como les digo, dura una, Carla, por teléfono sí es como unos 15 minutos cuando solamente son unas preguntas, pero si quieres que te dé todo lo que yo hago, todo lo que yo les digo, duramos hasta una hora o dos horas, depende de tus preguntas. Conforme vamos avanzando y voy haciendo preguntas, si ustedes tienen alguna pregunta de lo que yo les he dicho. Yo, tú haces contratos con los clientes. Yo sí hago contratos con los clientes porque tienes que asegurarte tu trabajo y tu todo. Me tocó varias veces donde no me pagaron por culpa de que no tenía contratos y cuando yo reclamaba mi dinero al banco, lo que me decían era tú tienes que tener un recibo o un contrato de esas personas que realmente tú hiciste un trabajo y que ahí está con su puño y letra de ese cliente. Dicho que sí firmó, que sí hiciste ese trabajo y nosotros te devolvemos tu dinero. No necesitas más que un simple papel donde dice que tú trabajaste y que está firmado por esa persona. Y yo dije, ah, bueno, entonces sí, tengo que llevar estos papeles y tengo que llevarlo y siempre lo hacemos y siempre lo llevamos. Entonces es muy yo siempre se lo recomiendo, pero recuerden que cada quien trabaja como quiere. Dice Ángela, yo también limpio casas junto con mi esposa por esto o Ángel, algo así. Por eso le pregunto, me lo perdí. Ah, ya me perdí de lo demás. Dice Elite Clinic, no me permite procesar. Ah, si te estás registrando en la página, amiga, o qué pasó. A ver, cuéntame. Dice Maricruz y se paga por hablar contigo. Ah, pues si quieres platicar conmigo también. Si es mi tiempo el que voy a invertir también. Yo nomás les doy orientaciones, amiga, acerca de lo que yo sé del negocio y cómo yo lo he manejado. Cuando las personas hablan conmigo, yo les hago una serie de preguntas de su negocio y nos basamos a eso y les digo las cómo deberían de hacerle ellos. En mi orientación hacemos los contratos. No hacemos contratos, pero te puedo enseñar a hacer contratos. La finalidad del día de hoy era hacer contratos porque en la parte de Facebook, por ejemplo, se puede hacer por privado. Y me di cuenta que aquí no es en privado. Cualquier persona no es en privado. Entonces, por eso no lo estoy haciendo. Yo lo que quiero es que sea privado y enseñarles solamente a las personas que me siguen, que realmente quieren saber lo que es este negocio. Yo te puedo enseñar a ti a trabajar todo lo que es la computadora, a cómo haces tus contratos y cómo tienes que editarlos. Porque cuando ustedes tienen negocios de oficinas, cada contrato es diferente. No simplemente es un copia en paste de una a la otra. Ahora, cada contrato debe de tener sus términos y condiciones de cada una de las oficinas. No todas es lo mismo. No todas las personas que tú hablas es lo mismo. Así que cada una de ellas es diferente. Pero claro, como yo les digo, todo tiene un costo, ¿verdad? No me voy a sentar a hacer todo el trabajo y sin tener ninguna paga. Porque esto es a lo que yo me dedico. Lili dice, hola, yo aprendí mucho en tu orientación. Gracias. Gracias, Lili. Espero que pude ayudarte. Mil gracias. Gracias, La Norteñita, por empezarme a seguir. ¿Cuánto se cobra por un restaurante? Depende del restaurante, amiga, del tamaño y de cómo te lo dejan. Mira, hay lugares donde tú vas al restaurante y como saben que va a llegar el de la limpieza, te dejan un cochinero, un cochinero. No es lo mismo que ellos recogen y que ya. Tú puedes ir y mirar el lugar y te lo van a presentar así como está en ese momento. Pero cuando tú llegas, hay veces que te dejan un cochinero. Aquí hay una amiga por aquí que hace restaurantes. A lo mejor ella podría orientarte acerca de eso. Ella dice que se dedica a hacer todo lo que son restaurantes. Claro, todo tiene un costo, amiga, porque pues las personas van a invertir su tiempo y a lo mejor le puedes preguntar a ella y ella te puede ayudar acerca de los restaurantes. Gracias, Mariposa Azul. Mil, mil gracias. No, TikTok, no lo hacemos por Zoom. Lo hacemos por el Google Meet porque el Zoom solamente te deja 45 minutos. Y si tus preguntas se alargan, pues se acabaría en 45 minutos. Sería muy bien para mí, ¿verdad? Porque termino en 45 minutos. Pero no sería muy bien para ti si todavía tienes preguntas. Gracias, Claudia, por seguirme. Mil gracias por sus corazones que no me han dado. Valeri, este, tengo muchos videos, amiga, igual que te pueden ayudar en YouTube y en Facebook. Me puedes encontrar como Limpieza con Carolina. Y vas a mirar, ahí tengo muchos, muchos videos. Muchos. Ya saben, las personas que quieran la orientación me mandan un correo electrónico, ¿ok? En mi bio está la, la, este, mi página para que vayan a verla. Yo tengo muchas fotos ahí, las van a mirar y cuando las vean, ustedes pongan las fotos, sáquense fotos y que la gente las vea y que digan aquí están y quiero contratar a ella y que te estén esperando que llegues. Y vas a ver que vas a conseguir muy buenos clientes porque ya saben quién va a ir a limpiar. Dice. Ah, dice Diana. Es una buena pregunta, Diana. Dice Caro, si haces los taxes sin hacer, sin ser compañía, solo personal, ¿será bueno para tu retiro? Amiga, cuando tú haces tus impuestos personal, ahí estás poniendo todo. Claro, que si tú no vas a reportar nada de lo que metes y de tú, lo que tú trabajas, pues entonces no vas a tener nada, ¿verdad? Pero si, si tú no reportas todo, es lo mismo que si fuera un negocio, ¿sí me entiendes? Haz de cuenta, tú, hay muchas personas que tienen su negocio y no reportan nada, pero se dan una vida de lujo. ¿Y qué pasa si los cachan con su vida de lujo? ¿Sabes cuánto multa le van a dar por estar, este, evadiendo impuestos? ¿Por qué ellos hacen sus impuestos diciendo que no tienen trabajo o que ganaron muy poquito y tú te das una vida de lujo? Ok, eso es lo que tú tienes que mirar. Pero cuando tú haces tus impuestos, así que limpias casas y no tengas licencia, no tengas seguro, no tengas nada, simplemente vas y limpias casas. Pero todo ese dinero tú lo reportas, entonces tú estás haciendo bien. Aquí al gobierno más que nada le interesa que tú pagues los impuestos, eso es lo principal. Que también te va a multar la ciudad o te puede llamarte la atención la ciudad, porque también la ciudad quiere su mochada. La ciudad quiere un tantito de lo que tú haces de negocio para ellos. Entonces, como yo les digo, la licencia es la que te ayuda por si quieres demandar a una persona, por si te sale la oportunidad. Mira, te puede llegar en este momento la oportunidad de que una persona te llame y te diga, ¿sabes qué, Diana? Tengo unos apartamentos y quiero que me los limpies. Son tantas secciones y van a ser como unos 30 al mes. Y tú vas a decir, pero no tengo licencia, no tengo seguro, no tengo nada, estoy vacía. Y ni siquiera vas a tener el dinero porque ya te lo estás gastando, ni siquiera lo estás guardando porque no lo ves como un negocio. Entonces, te va a llegar la oportunidad y esa oportunidad llega una vez, no llega dos. Y esa oportunidad se va a ir y tú nunca vas a poder subir con tu negocio. Entonces, yo les digo a ustedes, el día que les llegue la oportunidad tienen que hacer circo, maroma y teatro para conseguir todo lo que necesitan y agarrar esos contratos o esos clientes. ¿Sí me entienden? Entonces, no importa si haces tus taxes que sean personales, pero que tú estás reportando lo que tú ganas, entonces no tienes ningún problema. Si el IRS revisa o ves que están revisando lo del Venmo o Cell, si ellos lo revisan y tú tienes cómo comprobar que pagaste esos impuestos de ese dinero, tú no tienes ningún problema. Dice Carolina 20, R Carolina 20, dice, quiero que me ayude a promocionar mi negocio para tener más clientes. Sí, amiga, tú nada más mándame un correo electrónico, limpiezaconcarolina.gmail.com y también puedes ir aquí a mi, a mi bio y ahí está mi información. Dale click al link y te va a llevar a mi página y ahí está mi información. Hola, Lucy, saluditos. Dice Valeria, he crecido mucho con tus videos. Qué bueno, amiga, me da mucho, mucho gusto porque para eso están hechos, para ayudar a las demás personas. Dice María Guerrero, he escuchado que tú puedes vender tu negocio. Te pregunto por qué estoy pensando en dejar de limpiar casas. Claro que sí, amiga, asegúrate de ser honesta con las personas que lo vas a vender y después no te vayas a arrepentir y quieras regresar a hacer esas mismas casas. Tú lo que puedes hacer es conseguir una persona que te lo quiera comprar y la llevas a las casas y que ellos se den cuenta realmente cómo son los clientes y que se den cuenta cuánto es en realidad lo que tú cobras. Y si ese cliente te cancela cuántas veces al año, cuántas veces, cuánto tiempo tú has tenido ese cliente contigo, qué tan seguro es. Entonces, todo eso, si me entiendes, tienes que mirar todo eso y siempre pues vayan a un notario, traten de hacer un contrato y pues síganlo por la derecha a las dos. Porque he tenido muchas orientaciones donde me dicen que tuvieron ese problema. Una persona le vende las casas y después esa persona se arrepiente y regresa a ofrecer el mismo servicio. Entonces yo pienso que el que compra, el que compra el negocio tiene que asegurarse que por medio escrito dice que ustedes no se pueden acercar, el vendedor no se puede acercar a las casas a esos clientes durante un periodo no máximo a cinco años para asegurarse de que su dinero que van a invertir con la persona que lo va a vender sea regresado. Dulce Castillo. Mira, amiga, hay una señora por aquí en el TikTok que miré que ella te da orientaciones acerca de las Baby City. Así no me acuerdo la verdad cómo se llama, pero ella les da mucha, mucha información. Nada más busca la, no, es que no me acuerdo cómo se llama. La he mirado. Hola, hola, Guadalupe, saluditos. Ana Díaz, ve al Ciri Ho o al Conti Club. Ahí vas a sacar la licencia para el negocio. Ah, sorry, yo no hago de esas cosas, sorry, voy a quitarte. Mil, mil, gracias. Gracias, gracias. Si no me dieron ni siquiera corazoncitos, qué malas son. Dice, ¿cómo puedo empezar a hacer mis tarjetas? Amiga Sandra, ve, apunta, vas a ir a vistaprint.com y vas a sacar tus tarjetas ahí. Con nueve dólares te va a llegar un paquetito de tarjetas. No necesitas muchas porque esas tarjetas solamente las vas a dar de presentación. Y cuando se te vayan a terminar pides más. Más o menos te vas a ir como unos nueve dólares. Aparte, cuando hagas eso, vas a ordenar también los colgantes de las puertas. Eso te va a ayudar más que una tarjeta que se la des al cliente, ¿ok? Esas colgantes de la puerta ayudan más. También te puedes hacer ahí mismo unos flyers de dos, de tres. Y tienen muchos modelos ahí que puedes escoger y ponerle tu información. Y eso te va a ayudar a que el cliente sepa qué es lo que incluyes en tu servicio y que te contrate mucho más rápido. Vistaprint.com No paro con los corazones, dice Carla. Este, no se miraban, amiga, no se miraban. Este, Leti, dice, toma agua. Sí, es que yo siempre sufro de la, de los pulmones. Y mi esposo me compró ayer, todo el día de hoy anduve aquí con una bandita para inflarme porque sufro mucho de la alergia. Entonces, miren, ando bien empastillada. Traigo hasta una, un, un oído, este, como tapado de lo mismo, de la alergia. Pero me duele tan feo. Tengo que estar tomando vista. Sí, amiga, vistaprint. Print. Vistaprint.com Ve ahí, búscalo en el Google, donde tú quieras y vas a mirar que ahí está para que tú saques, este, tus tarjetas. Muchas cosas, ahí puedes ayudarte. Regístrense en la página de kbookingsystem.com para que tengan clientes, para que vengan, para que puedan estar ahí, para que estén en la lista, para que estén en línea, para que tengan una página de internet donde puedan subir sus fotos. Gracias por todos sus corazoncitos. Ya llegamos a veintiún mil. Mil, mil gracias. Son las cinco, veintinueve. Ya mero me voy. Hola, hola, María Portillo. Saluditos. Claudia, para hacer una página web, si tienes, si quieres tener una página web para ti, te puede salir como, déjame ver cuánto estoy pagando yo, no me acuerdo bien. Creo que hay que pagar como unos treinta dólares al mes para que tu página esté segura. También hay que pagar como nueve dólares al principio por todo un año. Creo que es este, por, te lo dan como por un año nada más nueve dólares. Después tienes que pagar al año como cien dólares, ciento veinte dólares, depende del lugar. Pero la primera vez te lo dejan como nueve dólares por todo el año. Lo único que sí te cuesta caro es si vas a querer tú tener una página ahí con ellos. Ellos te pueden hacer todo. Y esa página te sale como unos treinta dólares más al mes. Así que a la larga sí viene saliendo un poquito caro. Puedes ir a oneandone.com, oneandone.com, y ahí vas a ponerlo. Búscalo en Google, oneandone.com, y es para que hagan su página de internet. No necesitas tener un poquito de experiencia, por lo menos para meterte y poderle mover y no regarla. No, amiga, un, el DBA es el nombre, es el nombre que tú escoges. Es el nombre de tu negocio, nombre ficticio de tu negocio, ¿ok? Entonces, ese nombre es el que tú vas a escoger para registrar tu nombre de tu negocio. Es muy diferente para la licencia. La licencia vas allí y ahí te va a pedir que vayas y también lo publiques en el periódico de tu zona. Es para que quede registrado para la historia que ahí exististe. Ana Vallejo, mil gracias por estar aquí. Mil gracias por todos tus comentarios que siempre me dejas. Hasta te extraño cuando no los veo. Mil, mil gracias. Que te vaya muy bien. Dice que en el Wix pagan 30 al mes. Amiga, y en ese tienes tu nombre completito para ti. Y debes de tener un nombre de, asegúrate de que vas a tener tu nombre propio, que no termina con punto Wix, sino que termina con punto com. Es más creíble, más confiable. Recuerda que una página que termina con otros, que no sea punto com, no va a ser muy confiable ni muy creíble para las personas que te van a contratar. Dice, no puedo procesar el ITCleaning. Ok, mándame un correo electrónico. Y ahorita cuando yo termine de aquí, checo todos los correos que me mandaron y te ayudo. Si no pudiste ingresar nada, mándame el nombre de tu negocio. Yo te lo registro y te lo mando a tu correo. Nombre de tu negocio, tu correo electrónico, número de teléfono, ciudad donde tú te encuentras. Y yo lo registro. Dice, yo tengo el DBA y el I.N. Entonces, me falta eso. Tienes la licencia, la licencia de negocio, amiga, es lo único que te faltaría. Saludos hasta San Diego. Saluditos. ¿Qué es BBB? Bueno, bonito y barato. Este, la BBB, Business, ¿cómo se dice? No me acuerdo cómo se dice. Business Bureau, ¿quién sabe qué? Ahí siempre me han llamado para registrarme ahí, pero ahí tienes que pagarles para que te den reviews. Mejor ve a otro lado. Yo, la verdad, nunca quise pagarles. Yo prefiero hacer mi negocio por fuera y generar lo demás y no preocuparme de los reviews. Porque ahí tienes, tú no puedes ni contestar a un review. Y a mí me gusta contestar. A mí no me gusta dejarme de nadie. Y a mí me gusta contestarle a las personas que se tratan de aprovechar de ti. Y en ese lugar, cuando tú vas, las personas te quieren dejar malos comentarios y simplemente van a ir ahí las personas que quieren hacerte algún daño. Entonces, olvídalo. Elite Cleaning, mil, mil gracias. Saluditos. Saludos hasta Houston, Texas. A la norteñita. O sea, fíjense que a lo mejor si ustedes están en Texas, a don Martín va a estar allá dando una, dando una, este, pues como una orientación. No me acuerdo cómo le dice él. Yo le digo orientaciones porque yo las voy a orientar a lo que yo sé. ¿Ok? Yo no le llamo seminario porque un seminario es de varios días. Y él sí va a tener dos días. Dos días y va a ir a Texas. Y va a hacerlo allá. Así que las personas que están en Texas, siempre es bueno enseñarse de las demás personas y asistir a donde ustedes estén cercas y vayan a tener algún evento. Esto es muy bueno porque van a aprender cosas nuevas de diferentes personas. Entonces, don Martín va a tener allá el suyo. No me acuerdo qué fecha es, pero si alguien sabe de don Martín lo que va a tener, pues póngalo por aquí. Las personas que estén cercas ahí. A lo mejor le caemos por ahí a don Martín para acompañarlo y estar con ellos allá en su reunión que van a tener. Dice, hola, quiero trabajar. Saludos hasta Nebraska. Claudia, saluditos. Capacitación, dice él. Así es, don Martín va a tener su capacitación allá. Así que las personas que estén cerca de allá, vayan, vayan, porque la verdad es información que por lo mínimo que les va a costar es, yo digo que prácticamente gratis. Si tú vas a ir a contratar a alguna persona, algún asesor, te va a salir un ojo de la cara porque te van a cobrar bien, bien bonito. Así que la información que se comparte, yo pienso que es nada a lo que, más que nada que va a salir de gente que trabaja limpiando. No de gente que simplemente quiere dar una orientación cuando en su vida ha agarrado un cepillo, ¿no? Arlington, Texas. Así es, don Martín va a estar allá en Arlington, Texas. Dori dice, si vas, guau, se va a poner bueno. Bueno, esperemos que sí, estamos tratando de ver a ver si se puede y poder estar ahí. Dice Morales López, yo llevo cuatro años limpiando. ¿Y qué tal te va, amiga? Dice Edith, hola Carolina, para sacar la licencia, se necesitan papeles legales. Gracias, saludos desde Texas. No sé si en Texas te lo permitan, creo que no, pero simplemente tienes que llamar por teléfono a la ciudad donde tú te encuentras, amiga, y haz las preguntas. Y ahí te va a decir. Dice Vilma, la capacitación será de dos días, el día 13 y el día 14 de agosto. Fíjense, día 13 y 14 de agosto en Arlington, Texas, con don Martín y su equipo que va a llevar. Por eso le digo que una capacitación de ese tamaño es porque van a ir diferentes personas y les van a enseñar a lo mejor diferentes cosas. No sé cómo se haga, yo simplemente cuando vienen aquí conmigo yo les digo lo que yo sé y lo que a mí me ha ayudado en mi negocio. Amiga, en el 411 local es para que tú te registres ahí, tienes que pagar un billete, tienes que pagar un billete. Yo nunca me registré en ninguna de esas páginas. Me pedían mucho dinero y cuando nosotros empezamos pues no teníamos ni dinero. No les digo que yo empecé con una cubeta, yo cuidaba a unos niños, mi esposo limpiaba alfombras y yo cuidaba a unos niños, unas niñas. Entonces el dinero que me dieron, me acuerdo que fueron 10 pesos que me pagó ese día la muchacha y le dije a mi esposo, vamos, llévame al dólar. Y me dijo, ¿para qué quieres ir al dólar? Le digo, llévame al dólar, quiero ir al dólar. Ok, vamos al dólar. Y me compré una cubeta, me compré un glass cleaner y me compré unos rollos de papel. Y yo dije, ya estoy lista con mi equipo para ir a limpiar casas. Y dijo, ¿cómo crees que vas a limpiar casas? Y le digo, sí, vamos a ir así. Y sí, así empezamos. Este, Cristina, solamente ponle Martín Moreno y te va a aparecer en las búsquedas. Mariposa Azul para la licencia. No sé qué te pidan en diferentes lugares, te pueden pedir las huellas en algunos lugares o te pueden dar una carta que te la firme la persona donde vives. Si tú rentas, a lo mejor te van a pedir una carta, en algunos lugares a veces no. Depende de la ciudad. Por eso les digo, ve al Google, pon tu nombre de tu ciudad y ponle Business Lines en tu lugar. Y ahí te va a salir la información y les puedes llamar y ellos te dan la información por teléfono. Berenice, para obtener más clientes siempre se tiene que hacer un pago. Mira, puedes agarrar unas tarjetas y irlas a repartir por toda la ciudad y vas a perder mucho tiempo. Recordemos que para nuestro negocio nuestro tiempo es dinero. Cada tiempo perdido que tú haces es dinero. Cada tiempo que tú te tardas más en una casa es dinero perdido. Porque si en lugar de que ibas a sacar 30 dólares la hora, ahora vas a sacar 20 dólares por haberte quedado ahí haciendo la hueva. Entonces, nuestro tiempo es dinero porque se supone que es un negocio, un negocio que genera dinero. Entonces, lo que yo siempre recomiendo es la paga. Tienes que pagar. Puedes pagar anuncios por Facebook, puedes pagar anuncios por Google, puedes pagar anuncios en diferentes lugares. En Instagram, en muchos lugares puedes pagar. Pero tienes que saber un poquito acerca de eso porque puedes invertir el dinero a lo tarugo. Y hay personas que han invertido hasta 20 dólares por día y no les da más que una llamada o algo así. Entonces, tienen que saber un poquito de eso. Yo siempre les digo, regístrate en mi página de K-Booking System para que puedas conseguir clientes. Ahí puedes conseguir clientes orgánicos que no son de paga. Uno que otro te va a encontrar. Ahora que si quieres tener clientes que vengan directamente a tu página y que te busquen en tu zona, yo hago la publicidad para los negocios. Solamente te tienes que comunicar conmigo a limpiezaconcarolina.com También puedes mandarme un mensaje. En mi bio está el link de mi negocio. Y ahí vas a mirar. Así como miras mi página, así tienes que poner fotos cuando te registras en mi página para que la gente te vea y quiera que vayas y le limpies su casa. Tienes que poner fotos, no como las que yo puse porque son fotos que yo pongo para mis videos, pero fotos donde diga qué es realmente lo que tú haces. Fotos de tu trabajo. Y eso te va a ayudar 100% a conseguir clientes y que vengan y clientes buenos. Dice Mariguerro, mis tarjetas fueron escritas por mí en cartulina. Así me anuncié y las dejaba en los carros. Bueno, fíjense que hay gente que podrá decir en cartulina, pero es gente que se cree que porque ellos tienen un dinerito y pueden comprar sus tarjetas y pueden empezar con tarjetas. Que a todo dar, ¿verdad? Así como nuestra amiga que no sabía o no tenía el dinero para sacar unas tarjetas, yo no lo tuve. Yo hice unas hojas así y simplemente le ponía, que limpiaba casas o que limpiábamos alfombras y le ponía unas tiritas para dejarlos en los lugares y que me llamaran. Entonces, cada quien sale adelante como quiere. Por eso yo siempre digo que cada quien está donde quiere estar. Todos podemos tener la información y muchos no la quieren agarrar. Como yo les digo, yo tengo más de 400 videos en YouTube que les pueden ayudar a empezar su negocio y a llevarlo. Hay miles de personas que no han necesitado hablar conmigo. Lo han hecho y han empezado su negocio, no nomás en Estados Unidos, en muchos otros países. Simplemente de darse cuenta y de darse una idea que nosotros somos el cambio. En nosotros está decidir si nosotros queremos seguir igual o seguir cobrando igual. Dice, ¿cómo los clientes buscan las compañías en tu página? Mi página es una página para negocios. Ve a ella, se llama katebookingsystem.com. Ve a ella para que te des una idea de qué es lo que yo te estoy hablando. Ve y mírala. Cuando los clientes llegan ahí, lo único que van a encontrar ahí son negocios que están esperando por clientes. Así es, amiga. El querer es poder. Tú quieres, tú lo vas a hacer. Tú lo vas a hacer. No quieres, no lo vas a hacer. Porque echada desde un sillón, no vamos a hacer nada. O sea, estando echadas ahí a ver si me llama el cliente, pero es que tengo hueva, lo voy a poner al cliente para otra semana. Pienso poner un negocio, pero yo creo que mejor no, mejor la otra semana. Para este fin de semana o esta semana tengo una fiesta. Entonces, cada quien está donde quiere estar. Todos nos podemos poner los peros que queramos y estar donde querramos. Dice, ¿tu página es cinco estrellas? Sí, mi página es cinco estrellas porque yo lo digo. Porque tiene la información que se necesita para un negocio de limpieza. Así que yo lo digo que mi página tiene cinco estrellas. B, 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 bueno, bonito y barato. B, Business, Bureau. No sé cómo se dice. No sé cómo se dice porque nunca entro ahí. Nunca entro ahí. Bueno, pero esa es una página. Dice Morales, yo llevo cuatro años en esto. Qué bueno, amiga. Dice, ya estaba en casa, pero sin tirar piedras, please. Dice, yo vivía en Maryland y me servirá si me registro o solo sirve en California. Oh, de la página K-Booking System. No, amiga, es para todo Estados Unidos, ¿eh? Todo Estados Unidos y hasta gente de México se ha inscrito ahí. Para todo Estados Unidos. Ahí yo hago promoción a todas y a las ciudades más grandes y todo. A ver, vamos a ver qué dice Adriana. Déjame ver si miro más para atrás. Adriana, 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 Adriana. Es que si le muevo con el dedo, se me va. Adriana. No, ya te perdí. Dice, la señora me echó la culpa a mí. Ahora tengo que repararla. ¿Qué pasó, Adriana? Vuelvelo a comentar, por favor, porque me perdí por estar aquí. ¿Qué precio tiene para registrarme en su cuenta para tener más clientes? Para tener clientes que vengan directamente a tu página, tiene un costo de 350 al mes. No es contrato. Tú lo haces un mes y tú decides si quieres continuar con el siguiente mes. No hay contrato. Son 350. Y es lo mínimo, porque yo te podría decir, hazlo con 100, pero estaría mintiéndote que vas a tener más clientes. Y la verdad, vas a tener buenos clics. Lo único que tienes que estar lista para contestar esas llamadas. Bien lista para contestarlas. No debes de dejar una, porque te voy a decir que hay clics que valen hasta 11 dólares. Y si un clic de esos, depende de la palabra, llega y te llama y tú no contestas porque estás haciendo X cosa. Y dices, primero hago esto y después contesto, esos 11 dólares o esos 9 dólares que te costó ese clic, se fueron y se perdieron. Por eso es muy importante que la persona que se encarga del teléfono tiene que estar lista, lista, las vivas. Dice, pero me cuesta un poco, ¿es necesario tener página web? No es necesario tener página web para tener un negocio. Simplemente para crecer el negocio, sí se necesita tener una página web. Cambié y fui a trabajar y me gané 430. Doris, Dorina, Dorina, Dorina. A ver, dice, me llamaron, me levanté, me... Doris, Dorina. A lo mejor no salen todos los comentarios o no los alcanzo a leer. Dice Cristina Parra, yo un día cobré 700 por un deep cleaning y no me la creía porque sí me lo dieron. Todo está en nosotras, todo está en nosotros o nosotras, las personas que no miren, porque también son hombres limpiando, ¿no? Todo está en cómo tú llegas y cómo tú te presentas, cómo te llegas ante el cliente y cómo tú hablas con ellos. Tú debes de ir segura, no debes de ir temerosa, hasta doblada, hasta ya ver qué me dice. Ay, no, 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 tú debes de ir segura, lista, para decirle al cliente, no groseramente, pero sí simplemente con tu folder, lo que tú traigas, qué es lo que vas a hacer. Sí, a ver, dígame qué es lo que usted necesita, qué va a querer en esta casa. Ok, ¿usted quiere esto? ¿Usted quiere el otro? ¿O qué? Dime un momento para darle su presupuesto. Te pones y haces todo lo que es su presupuesto y le vas a decir, mire, aquí está el costo, esto es lo que yo le voy a cobrar a usted, por esto, esto, esto y esto, y su total va a ser tanto. Ok, cuando tú ya le explicaste al cliente, bien segura de ti misma, el cliente es tuyo, el cliente va a estar contigo. Pero cuando tú hasta le pides, le pides su opinión, oiga, disculpe, está bien que le cobre 180, está bien que le cobre 500 o le puedo bajar. O si quiere, le cobro menos. Todavía ni te dicen nada y tú ya estás diciéndole que le vas a cobrar menos. Entonces, no, eso es una de las cosas que ustedes tienen que ver. Tú vas segura de ti misma y ese cliente te va a pagar lo que tú pides. Acuérdense que hay un dicho que dice, pide más y obtendrás más. Siempre, siempre, siempre. No entendí, señora Carolina, de los 350. Los 350 son al mes, es para hacerte una publicidad. Se crean cinco anuncios, los cuales van a andar corriendo por ahí para que los clientes en tu zona los encuentren. Cuando alguien está buscando un servicio, se crea un anuncio para que vengan a la página tuya y que vayan redirigidos a tu página. Y esa persona va a llegar a tu página y va a mirar tu trabajo, va a mirar tus fotos, va a mirar tu información y te va a llamar. Si tan solo lo convenciste con lo que tú pones en la página, ese cliente te va a llamar. Estos son los 350 dólares que yo digo que son para atraer clientes. Elisa dice, así era yo al principio. No, yo al principio decía, fíjense, una vez le dije a la persona, y desmiéntanme si no. Llegaba y le decía, ok, le voy a cobrar 180, pero ya está con voz temblorosa. Porque yo decía, no me va a querer pagar, la casa está un poquito más chica que la otra que hice. Y de mi boca no salía 180 y 280. Entonces yo dije, no me va a querer pagar. Y me dice, yo le dije, 180, todavía ni siquiera dejo que esa persona termine de hablar. Y ya le estoy diciendo, ok, le cobro 170. Y esa persona me mira. Y eso me acordé, me acordé porque el otro día vinieron unas personas que nos venden cosas. Y yo estoy pensando, mientras yo estoy parada, contando las cosas que nos están trayendo. Y yo estoy diciendo, ok, y estoy contando y estoy pensando, ¿cuántas cosas yo voy a pedir? Y le pregunto al señor, disculpen, ¿cuánto me va a dar esas? Y me dice, oh, tanto. Y yo nomás lo miro y sigo apuntando. Y el señor todavía ni siquiera digo nada. Y el señor me dice, ok, se las voy a dejar más baratas. Y en ese momento yo entre mí me reí. Dije, él, esta persona no sabe negociar. Esta persona no sabe hacer un negocio. Entonces, él siempre va a devaluar su trabajo, su servicio y su todo. Yo no le estoy pidiendo a él que me dé menos. Simplemente estoy tomando mi tiempo para pensar y analizar. Y eso es lo que hacen sus clientes. Cuando a ustedes les dan un precio, su cliente piensa y analiza si ese costo está bien. O si cuando, a lo mejor lo va a pedir cada semana, cada dos semanas. Él está pensando, déjalo que termine. Déjalo pensar. Tú no bajes tu precio hasta que de su boca de él no salga que lo quiere más económico. Por eso siempre hay que pedir más para obtener más. Dice, hola, me gusta ver sus videos. Yo apenas voy comenzando. Tengo apenas dos casitas y un apartamento que hago. Qué bueno, amiga, cuídalos mucho. Cuídalo mucho porque es lo primero que nosotros empezamos. Y hay veces que duramos tantos años con las primeras casas porque somos agradecidos de decir, con esta empecé, con esta casa empecé. Y nosotros somos las personas que decidimos cuánto vamos a ganar. Dice Morales, a mí me dijeron 500, pero no enseña su número de las personas. No enseña su número de las personas. ¿Dónde, amiga? A ver, cuéntame un poquito más. Yo creo el anuncio. Son 350 y yo hago el anuncio de acuerdo a lo que está bien, a lo que ustedes me dicen y en las ciudades donde ustedes quieran trabajar. No es algo así nada más. Yo no les garantizo que van a... Yo, miren, si una persona les garantiza a ustedes que van a tener tantos clientes, es mentira. Yo les estoy diciendo que ustedes van a tener clics. La gente va a venir y les va a llamar por teléfono o les va a mandar un correo electrónico. Ahora, ya depende de ti de que contestes y que estés al pendiente de eso. Hola, cuñis. Ya es hora de irnos. Ya es tarde, ¿verdad? Dime para ya cortarle. Este, a ver, déjeme ver. Dice, au, au, se fue. Se fue rápido. Dice, ¿y cómo decirle a tus clientes existentes que tienes más de 10 años trabajando con ellos? Pues ellos lo saben. Si tienes más de 10 años con ellos, pues ellos lo saben. ¿Cómo decirles que tienes más de 10 años con ellos? A ver, ¿qué más dijiste? A ver, ¿qué más? Dice, fíjate que hace una semana me habló una persona a la que le limpiaba antes de la pandemia hace dos años. Qué bueno. Así van llegando y van de regreso. Y clientes que se van nunca son desechables. Acuérdate que toda una lista que tú tengas de clientes, esos clientes tú los tienes que tener contigo. ¿Ok? Por ejemplo, cuando tú tienes clientes que ya te llamaron a lo mejor una vez o te llamaron y que ya no te están, que ya te descansaron y ya te dijeron que no. Ok. Tú tienes tu información de ellos y ellos no te han dicho que no les llames. Tampoco puedes estarles llamando a cada rato ni puedes estarles molestando, ¿verdad? Pero, por ejemplo, tú tienes una semana y esa semana tienes dos días disponibles. Tú lo que puedes hacer es mandarles un mensaje de texto a esos clientes y decirles, ¿sabes qué? Este, hola, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Este, tengo unos días disponibles y tengo un especial de tanto. ¿Para qué? Para completarlo. Les voy a decir que esto yo lo miré en la página de, bueno, en una página, en una página de una compañía grande de limpieza, donde ellos ponían así cosas, donde decían que ponían especiales para cubrir un día. Tengo un espacio y lo dejo en tanto. ¿Para qué? Para cubrir ese día y que para que las personas que están trabajando se cubran ahí. Y solamente ponían que era un especial para ese día. Hace dos años y dice, y le dije que tendría costo extra la primera vez y después iban a ser 100 dólares y no quiso. Pues sí, ¿sabes cuál es la cosa, amiga? Que a veces cuando nosotros nos convertimos en barateras y que somos barateras, van a atraer, vamos a atraer puro cliente baratero. Y cuando se van y regresan, quieren lo mismo. A mí me ha pasado, clientes que tuve en el pasado, donde ahora llaman y yo los tengo todos registrados. Yo creo que no sé cuántos números tengo en el teléfono, pero mi teléfono cada vez que cambio de él, este, se llena así de rapidito, de que tiene hartísimos números. Y todos estos números no son descartables. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber quién me llama. Así como yo pongo mis clientes, pongo todas las compañías que trabajan a mi alrededor y las registro en mi teléfono. Y así voy a saber cada vez que una compañía me llama a mí. Esos clientes son muy buenos. Tú les puedes mandar un mensajito y decirles que tienes especiales. Pero tienes que tener cuidado con los antiguos, que tú sabes que son barateros. Ellos siempre, siempre van a ser barateros. Entonces, tienes que ir dejando esas personas y agarrar nuevos para darles tus nuevos precios. Claudia, ¿cómo le haces para subirle el precio? Bien fácil, amiga. Primero tienes que hacer una evaluación de tus clientes. No se les puede subir nada más porque sí. Recuerda que si ya tienes un cliente, es un cliente. ¿Ok? No puedes subirles a todos. Se les sube. No porque oigas que las demás le suben a las casas. Tú también quieras hacer lo mismo. No porque, decía mi mamá, no porque alguien se come una popoto también la quieras. No, sino que si tú sientes que ese cliente le cobras muy barato, puede subirle un poquito. Pero tampoco puede subirle la mitad del costo. Tampoco puede subirle una exageración. Haz de cuenta, puede subirle unos 15% o un 20% al costo de su casa, de esa persona. Haz el precio, ¿cuánto tiene? Le sacas el 15% y le sacas el 20% y luego te pones a ver cuál sería el mejor para ese cliente. ¿Me lo va a dar? ¿Me lo va a pagar? ¿Sí o no? ¿Se va a poner, como yo digo, roñoso? ¿Sí o no? Bueno, cuando ustedes hacen eso y que tú ya tienes, ¿cuánto les vas a subir? Lo único que tienes que hacer es decírselo personalmente o mandarle una carta. Como dueños de negocio y la mayoría de las personas de negocio, prácticamente no lo hablas de persona, sino simplemente se le envía una carta, sea por correo electrónico o sea por correo normal, donde en esa carta dice, para la señora fulana de tal, en la fecha tal, le estoy avisando que el servicio de limpieza que tenemos con usted desde el año tal, 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 desde la fecha tal, 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 le hemos cobrado tal cantidad. Y por motivo de esto, de que ya tenemos dos años que no le hemos aumentado, le aviso que en el siguiente mes o, por ejemplo, si es enero para febrero, a usted su costo le va a salir en tanto. Cualquier pregunta que usted tenga, déjemela saber. Gracias por apoyar mi negocio. Aquí estamos, tu información y gracias. Eso es todo lo que le tienes que decir para que se lo mandes por una carta. Claro, tú ya la pones un poquito mejorcita, tú se la mandas y ya. Eso es todo. Y solamente le tienes que avisar. A un cliente no le vas a pedir aumento. A un cliente tú le vas a aumentar. Díganme, ¿quién de ustedes no le ha subido Netflix y solamente lo que hace es avisarles? Yo empecé con siete dólares y ahorita estamos pagando no sé cuánto dinero del Netflix. Y nunca me dijo, oiga, señora, ¿está de acuerdo en que le suba? Claro que no, simplemente recibí el bill de que ahora mi costo ya es tanto. El servicio del teléfono, el servicio del cable. Recuerden que somos un servicio. Depende tú cómo tú te quieras mirar. ¿Eres la señora que limpia o eres un servicio de limpieza? No quieren pagar, pero si te piden, más limpieza. Claro que sí. Por eso es muy importante hacer las hojas donde dice que incluyen su servicio. Así no hay de que esta semana me quiso que le hiciera más o que le hiciera menos. Hay personas que te dicen, hoy no me hagas el cuarto, pero límpiame todas las persianas. Ya estás aquí. No, no es lo mismo. A ver, vayan y díganle al de las hamburguesas. Oiga, este, me le pone doble carne a mi hamburguesa porque ya estoy aquí. Y pues usted tiene carne, así que échemele. Claro que no. Dice. Sí, se tiene que cuidar al cliente, Vilma, pero tampoco debemos de dejarnos, ¿ok? Wendy, 30 dólares es muy barato, amiga. El porcentaje para un cliente aumentaselo del 15 al 20 por ciento. Es lo que nosotros manejamos. Es lo que yo manejo. Amiga, suite, la licencia en el City Hall o en el County Clare, ahí la puedes sacar. Dice, hay una señora, Morales, hay una señora que quería pagar 130 quincenal y de tres niveles su casa y con baños. Mira, amiga, puedes calcular tu tiempo. No dejes ir ese cliente. Quiere pagar menos. ¿Qué puedes hacer? Decirle, oh, mire, por los 130 que usted me quiere dar, yo a usted le voy a hacer tres baños y le voy a hacer la sala y le voy a hacer la cocina. Quiere agregar otra cosa, pues le va a salir más, pero por esos 130 dólares yo puedo hacerle este. ¿Cómo ve? Recuerda que tienes que negociar con ellos. Dice Cristina, yo cobro 60 por hora. Depende del lugar donde ustedes se encuentren y cómo valoran su trabajo. ¿Cómo lo valoran? ¿Ok? Gracias, Marisela. Gracias, gracias. ¿Qué días hace estos lives cuando me dejan? Porque luego a veces tengo muchas orientaciones y no las tengo. Yo quería hacer esto para enseñarles a hacer una hoja, pero yo pensaba que era privado, no para cualquier persona. Ya saben que luego se cuelgan las chinches y andan ahí saliendo con qué, compartiendo lo que yo doy. Entonces, eso es lo que no me gusta porque ni siquiera me mencionan. Por eso yo lo quería hacer privado. Dice Vilma, me he fijado que cuando trabajas sola te haces lo que quieres, pero como compañía no lo hacen. Te hacen lo que quieren, claro que no, amiga Vilma, es por eso que yo les digo, cuando tú vas bien presentable para hacer un trabajo, cuando tú vas diciendo que tú eres una compañía, las personas te van a respetar como compañía. Pero cuando tú vas como una independiente, una persona solita que solamente se dedica a limpiar casas y que ni tú sola te miras como una compañía, la gente te va a tomar así y te va a decir, oye Vilma, mañana no vengas. ¿Sabes qué? Es que tengo unas citas, que quién sabe qué es, que quién sabe cuánto. Ni siquiera te toman en serio. Llegas a la mera hora y te dicen, ¿sabes qué? Voy a salir, discúlpame, no te avisé, porque no te toman en serio. Pero cuando tú eres una compañía, saben que pueden tener recargos o pueden tener costos extras por cancelarte a la última hora. ¿Sí me entienden? Yo tengo clientes que van y vienen y siempre se molestan por los fees. Y me dicen, ¿sabes qué? Le dicen a mi hija, ¿sabes qué? Ya no quiero el servicio, ya no lo quiero más. Ok, perfecto, bye. Y sabemos que va a regresar. En dos semanas después vuelve a llamar. Quiero mi cita. Ok, perfecto, aquí está tu cita y se te va a cobrar tanto porque no fuimos tanto tiempo y después normal. Y así seguimos. Adela, muchas, muchas gracias. No, amiga, pero no te puedo decir cuánto cobrarías por dos años. Necesitaríamos ver la condición, el tamaño, qué lo vas a hacer, va a ser una vez. ¿Qué es lo que vas a hacer en esa casa? ¿Solamente es una vez o lo vas a hacer recurrente? ¿Qué pasó? No se puede decir hasta no saberlo. Y no me gusta dar precios nada más así porque cada persona en cada lugar cobra diferente. Hay lugares donde viven y, por ejemplo, digamos que estamos en San Francisco, es un lugar que es caro y todas las viviendas son caras. No vas a vivir y sobrevivir cobrando 20 dólares, ¿verdad? Entonces tienes que cobrar muy bien. En cambio, puedes vivir en un pueblito, en una ciudad mucho más chiquita. Y hay muchas personas equivocadas por culpa de estar dando precios nada más al que yo cobro tanto y tú también dalo. No, no, no. Eso daña mucho a las personas porque hay personas que viven en lugares donde es chiquito y se cobra poco y quieren ganar lo mismo que se cobra en otros lugares. Entonces, el precio no se puede dar nada más así. Dice, en Salt Lake City acá hay muchas compañías y mucho, mucho qué, ya lo perdí. Y mucha competencia será. Bueno, amiga, en todos los lugares hay competencia. Ahora tú tienes que competir en calidad. Una vez que un cliente te agarre y mira tu calidad de tu servicio, tú no vas a competir con los demás. Tú vas a competir en calidad, no en cantidad. Asegúrate de que sea eso y vas a ver que vas a tener buenos clientes. Ese cliente siempre va a estar ahí porque vas a ver que es bueno. A veces puedes ir a una casa y puedes decir, ay, no me dio el trabajo porque fue muy barato, porque fue muy caro. A veces puede ser que era muy barato. Y la persona dice, si esto es lo que me va a cobrar, ¿cuál es la calidad de su servicio? Lo que pagas es lo que tienes. Pagas muy barato, sabes que vas a tener un servicio barato. Si las personas van a pagar caro, van a pagar muy bien, saben que van a tener un buen servicio. Asegúrate de dar un buen servicio y no importa las personas que hay de competencia. Porque gracias a la competencia, pues podemos poner un margen de precio y de todo. Entonces, es buena la competencia. Entonces, tienes que juntar tus taxes, Michelle, Santa Marina. Tienes que hacer uno de tus taxes. Te podrán decir que tú vas a pagar una cierta cantidad de taxes, pero tú vas a pagar taxes solamente de lo que realmente ganaste, no de todo el dinero que sacaste. Si tú sacaste 600 dólares, sacaste 600 dólares y de esos 600 dólares tuviste 300 de gastos o 400 de gastos porque tuviste empleados y bla, 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 bla. Y te quedaron 200 dólares a ti. Entonces, tú vas a pagar impuestos de esos 200 dólares. Ok. Pero recuerda que si tú le pagas cash a tus ayudantes, entonces tendrías que pagar todo, todo lo que le pagaste a ellos de impuestos tú. Cobran muy barato es el problema. Así es. Ya son las seis. Ok, chicos y chicas del Club de la Limpieza. Mil gracias por haber estado aquí. Bueno, déjenle contesto a nuestra amiga Morales. ¿Sí me sigues, amiga Morales, o no me sigues? ¿Qué tal si ni siquiera me sigues? A veces cometo el error de no checar si de verdad me siguen y contestar preguntas nada más así en lugar de contestarles a las personas que me siguen, ¿verdad? Pero bueno, dice nuestra amiga, consejo, ¿qué hacer a las personas que te vuelven a llamar? Que te vuelven a llamar y primero te dicen quincenal y dejamos bien limpio y después ya no te llaman. Supongo que es lo que querías decir. Bueno, amiga, para eso son las hojas. Para eso son las hojas donde tú le vas a dejar al cliente desde un principio. Tú le vas a decir a ese cliente, ¿sabes qué? Esta es la hoja, esto es lo que yo te cobro, semanal, quincenal y mensual. Y estas son las áreas que yo te voy a hacer a ti. ¿Ok? Aparte dice, abajo le vas a poner. Si usted cambia su fecha de limpieza, el costo de su servicio va a cambiar. Si usted se pasa de un mes o un mes y medio de no llamarnos, su costo va a cambiar. ¿Ok? Eso es lo que tienes que hacer. Gracias por seguirme, Morales. Ok, chicas y chicos del club de limpieza. Yo trabajo sola, me conviene sacar permiso. Si tú no piensas seguir más allá de tu negocio, amiga Yasmín, pues si solamente quieres hacer unas casitas, vas a pagar tus impuestos así, solamente vas a ir tú sola. Pues si tú, mientras tú pagas tus impuestos está bien, pero si tú te vas a meter a más negocios y agarrar las demás oportunidades, sí te recomiendo que saques todo, todo, todo lo que es. Feliz noche, Leti, Rosy, mil gracias a todos los que estuvieron aquí. Los invito a que se suscriban en mi canal de, de, este, en Facebook y en YouTube y en Facebook les voy a estar subiendo videos de cómo tienen que hacer sus hojas en Facebook y también en YouTube. Tenemos una cuenta que es de paga en YouTube, son cinco dólares al mes y no es nada y solamente esto lo hago para que las personas que son chinches, que no me gustaría darles mi información, que vayan ahí y solamente para las personas que realmente quieren saber la información. Entonces, yo los invito a que vayan a mi, a mi YouTube y a mi Facebook y se suscriban ahí y que me apoyen con eso. Y, este, yo ahí les, les pongo información, solamente para nosotros los que realmente me apoyan y los que, los que realmente quieren estar aquí. Yo estoy en Stockton, California, en California. Mil gracias a todos por haber, este, me puedes encontrar en Facebook y en YouTube como Limpieza con Carolina. Limpieza con Carolina me pueden encontrar ahí, así que los invito a que vayan por allá y si llegan por allá déjenme un comentario, vengo de TikTok. Gracias, gracias a todos los que estuvieron el día de hoy y espero verlos pronto. Gracias, gracias. Gracias, gracias.